¡Aleluya! 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 Con El Ángelo compartimos un departamento y empezamos a hacer música los dos. Y de ahí como que se metió la Karin y después Ketian Paolo. Pero primero hicimos así como dos temas de El Ángelo en la casa. Como finales del 2011, o sea, o el 2011. El 2011 grabamos un EP de seis canciones y logramos nosotros en la casa. Y tuvimos una tocata debut. Y como que ahí ya teníamos como al menos seis canciones armadas. Y como que ya estaba tocando baterista y la de la tecladista. Y como que estaba bien arrapada en la futura. Como que no formaba parte de un sonido en particular. Sino que mucho sonido. Entonces no hay un nicho, como tú decías. Claro. Como que esa es la gracia. O sea, no sé si es la gracia, pero nos ha pasado que como que no... Claro, como que hay un nicho en verdad como que la música que hacemos como que le gusta a gente muy diferente. No como una onda de hecho ahí. Sí. Y eso... Igual yo lo encuentro bacán. Como que... No sé, no es como un nicho que... Mucha gente de un estilo de música le va a gustar así mucho. Y mucha gente le va a gustar como... Por una razón así porque es como... No sé, con afinidad poco menos como de... De que te identificar como... No sé, como con una... Con un estilo, como con una moda también puede ser. Y como que... No me ha pasado que es muy bueno eso. Así como que mucha gente de distintas ondas como que... Le puede gustar Nueva Costa. Por razones que en verdad no sé. Claro. No cachamos tampoco también, tío. Y si compramos algo para fumar y lo vemos. Hagamos todo de nuevo. Puta, es que claro. Esa cuestión... No es consciente. Y si es como super así o como... Los misteres son una parte que no se da porque... Son las influencias que uno tiene. Y como que no sé, así algo... No sé, poco. Pero... Lo demás es que yo creo que también uno tiene una sensación de... De como que las cosas no... No suceden tanto, ¿cachai? Como... Me da la impresión de que si fuésemos parte de ese... Gusto... Como... Pasarían un poco más de cosas, no sé. No sé. ¿Cachai? Como... Yo creo que no porque no sé. No sé. No me imagino como en... En ese tipo de... Fiesta. No sé. Da lo mismo, ¿verdad? No sé. No, pero igual yo creo que... Que uno tampoco puede ser una meba. Como que... Sí, poco. Quizá... Bueno, también... Que se aclare algún mensaje o algo así. Que no... O sea, eso pasa después, pero... Es que cuando haces un disco... No creo que sea así, tampoco. Es que cuando haces un disco... También como que tenís que al fondo... Adecuar las canciones que tenís que son... Que son... Que son compuestas de manera muy diferente. Y como hacerlas parte de un sonido también. Y como una... Estética. Y como... Sacar también una... Como una especie como... De concepto de canciones. Yo creo que primero que nada... Se vendan todos los discos. O sea, eso es... Y como... Recuperar un poco de plata. O sea... Como... Un poco de plata. Pero vender todos los discos sería acá. Ni... Y... Y... Y bueno... Reseñas... Internacionales. De Chile. Como buena prensa. Como que igual se conozca un poco más. Increíble. Como la distribución y las promociones. Como lo más importante después también de sacar un disco. Y nosotros somos súper malos en eso. Sí. Hay algo. Son cosas también difíciles. ¿Cachai? Pero... Claro. Lo que uno esperaría... Así como músico... Claro. Se vendan todos los discos. Y que la banda... Que tenga buenas reseñas. Y que tenga reseñas en... Eh... Eh... Prensa como... Más... Más... Más como... Importante. No sé. Aleluya! 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 Aleluya!